Firmes con todos los movimientos Llegada del Capitán de Fragata Iván Rivera Canegali Comandante del Batallón de Infantería de Marilas de la Amazonía Número 1 Teniente Segundo Raúl Ligote Villalpando Acompañado Por el técnico, por el segundo Infante de Marina Rudy Vela Pérez Técnico, a su mejor maestro Del batallón de Infantería de Marina de la Amazonía Número 1 Teniente Segundo Raúl Ligote Villalpando Salud Salud al frente Salud Crimes Salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se da inicio a la ceremonia de lanzamiento de la Bandera Unidas Higno Nacional de Perú ¡Saluda al Frente! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Firmes! Honores al personal naval que ofendó su vida en cumplimiento de su deber. ¡Salud al Frente! ¡Salud! ¡Firmes! Palabras de bienvenida a cargo del capitán de Fraganta, Iván Rivera Carnegali, comandante del Batallón Infantería de la Amazonía Nº 1, Teniente Segundo, Raúl Rigote Vidalpando. ¡Gracias! Señores oficiales superiores, oficiales subalternos, técnicos supervisores, técnicos, oficiales de mar, cabos, marineros, prometidos, estimados amigos, representantes de las Armadas de los Estados Unidos, Uruguay, Colombia y Ecuador. En nombre del Perú y de la Marina de Guerra, quisiera darles la más grata bienvenida a las instalaciones de la base naval de Iquitos, ubicada en esta vasta región amazónica, con el deseo de que su estadía en este corto tiempo sea de provecho y nos permita fortalecer aún más los lazos de amistad entre nuestros países hermanos. Los ejercicios multinacionales unidos son realizados anualmente y surgen a partir de la primera conferencia naval obtenida en Panamá en el año 1959, participando inicialmente en los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Perú. La última vez que se llevó a cabo el UNITAS Amazonía fue en el año 2004. Han transcurrido ya 17 años para que nuevamente la selva peruana nos pueda brindar su cálido territorio y así poder realizar nuestras operaciones de entrenamiento en selva, ampliando nuestros conocimientos y así poder emplearlos en nuestras respectivas instituciones y países. Las operaciones UNITAS 62 se llevan a cabo en el Perú a conmemorarse el Bicentenario de la creación de la Armada Peruana. Y qué mejor que celebrarlo con ustedes. Quisiera hacer un paréntesis para recordar en esta significativa ceremonia a quien en vida fue Donald Kennedy. El señor Kennedy nació en el Perú y se enlistó en el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos en 1973. Durante toda su carrera formifante de Marina sirvió en unidades en países de habla hispana con quienes existió plenamente identificado. Fue el artífice del planeamiento y soporte logístico para varias ediciones del ejercicio multinacional UNITAS. Lamentablemente, en agosto del presente año, falleció debido a complicaciones por una afección pulmonar. Don Kennedy, gracias por tu servicio prestado y por tu apoyo al B. Descanse en paz. Las actividades que vamos a realizar están orientadas principalmente a fortalecer un vínculo de confianza entre las armadas participantes y dar a conocer la importancia del rol que cumple. Como una institución tutelar de la patria, profesional, moderna, eficaz, eficiente y de vanguardia tecnológica en permanente servicio a nuestras naciones. Necesaria tanto para garantizar nuestra soberanía e integridad territorial, así como contribuir al desarrollo de nuestro país. Estas actividades tienen como fin entrenar, capacitar y, sobre todo, compartir experiencias. Tomamos conciencia de las principales amenazas que afectan hoy nuestra intimidad como naciones que afectan hoy nuestra seguridad, para los cuales la única forma que existe de poder afrontarlo es uniendo esfuerzos que nos permitan trabajar de forma combinada en beneficio de nuestras naciones. Así que los exhorto a poner el máximo desempeño en cada uno de los ejercicios que se han preparado y, a su vez, que nos permitan aprender de ustedes también para beneficios de todos. Muchas gracias. campescentos de la bandera Buenida 2021. off competitions festering forest ¡Gracias! 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 La ceremonia ha concluido. Se retira el señor capitán de Fragata, Iván Rivera Canegali, comandante del batallón de Infantería de Marina de la Amazonía número 1, teniente segundo, Raúl Dibote Villalpano, acompañado, el técnico, el segundo, Infante de Marina, Julio Vila Pérez, técnico, el señor maestro del batallón de Infantería de Marina de la Amazonía número 1, teniente segundo, Raúl Dibote Villalpano. Salud. Menores. ¡Saludos! ¡Firmes! Se invita a las delegaciones a dirigirse a la Escuela de Buenos Aires para la construcción de las actividades Con el personal, ¡descanso!